Hemos decretado la emergencia y desastre agropecuario en el departamento 9 de julio en los tres departamentos del norte, más el norte del departamento San Javier. Nosotros volvimos anoche muy tarde de recorrida y es una situación muy, muy difícil y muy complicada porque no sólo hay un problema, como se ve en la televisión, de las ciudades y hay mucha población rural aislada, está Marcos Escajadillo dirigiendo el equipo de defensa civil trabajando arduamente y nosotros estamos tratando de salvar junto a los productores la hacienda que podemos porque hay una gran afectación, sabemos que esa zona es una ganadería muy, muy potente y está muy, muy afectada. ¿Hay mucha pérdida? Sí, mucha pérdida, mucha pérdida. Pensemos que ahí hay mucha ganadería pero además hay girasol y hay algodón, soja también hay. Las pérdidas son enormes porque el nivel de agua para que la gente tenga dimensión llovió en una zona 1.100 milímetros en 15 días y esa enorme masa de agua que la geografía hace que pase por Santa Fe toda la que viene de Chaco y de Santiago del Estero implica muchos días de las pasturas, de los cultivos bajo el agua. Vamos a ver qué pasa con el girasol, si hay alguna posibilidad de salvar algo, pero además el que se salva tiene problemas en la calidad porque ya veíamos en el girasol brotes verdes y eso baja la calidad de la semilla. Con lo cual es una situación muy, muy compleja. ¿Se puede cuantificar cuántas son las hectáreas aproximadamente afectadas y en la producción? No, son más de 2 millones de hectáreas pero nosotros no podemos cuantificar. ¿Qué ayuda concreta que hace el productor que ha sido afectado? ¿Cómo la pide y qué es lo que se le puede? Es la declaración jurada, esta que pusimos online o en papel, si quieren hacerla en papel la pueden hacer en papel y llevar a la comuna o llevar a nuestra sede desde el Ministerio de Villa Minetti o de Reconquista. Nosotros le garantizamos que en una semana tienen el certificado. Con ese certificado se les postergan todos los pagos de impuestos, se les postergan todos los pagos de cuotas de créditos bancarios si las tuviesen y además toda la hacienda que vendan en forma forzosa y urgente, primero no pagan ganancias, se les sacan todas las sanciones por los pesos de faena, se nasa, les habilita los trámites para traslado de hacienda y nosotros en estos momentos además estamos trabajando con la sociedad rural de Tostado y la sociedad rural de Vera, ayudando a los productores a sacar la hacienda y llevar la tierra firme.